Música Oh, 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 waru mewe Ndaka kasko mambo wetenga, waru mewe Oh, 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 waru mewe Chandino tsaura, chino itika Chandino rela inini, chino itika Andidi urombo Andidi mutambura Andidi uwele Andidi kutambura Momba semu nandemari we Momba semu nandemari we Momba semu nandemari we Kusapisapisi Momba semu nandemari we Momba semu nandemari we Say oh Oh Chiri mojou anaka Oh Chiri mojou anaka Oh Jiremoji wa naka 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!